Son las 8 con 36 minutos, acá en Radio Valparaíso, en el 105.9 FM, 121 AM, estamos dándoles a conocer la actualidad, las informaciones y por supuesto tenemos también conversación, conversaciones con protagonistas de la actividad política en nuestra zona. En este caso hoy tenemos como invitada a Paula Quintana, candidata a alcaldesa por Valparaíso, se está aún trabajando intensamente definiendo el tema electoral, ahí la campaña, en miras a las primarias de la concertación que tendrá lugar el próximo primero de abril en todo el país y por supuesto también en Valparaíso. Paula Quintana se enfrentará en dicho evento electoral al exalcalde Hernán Pinto Miranda, quien también ha estado conversando por supuesto con Twitter Café. Paula Quintana, muy buenos días, gracias por estar acá una vez más con Radio Valparaíso y el Twitter Café Noticias, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y nuevamente felicitaciones por el éxito que está teniendo Twitter Café. Muchas gracias Paula. Paula Quintana, estamos ya en el meollo, en el corazón de la campaña electoral, los días pasan volando, febrero es un mes muy especial, ya se nos vislumbra marzo, viene esta primaria el primero de abril y Valparaíso está en los ojos de gran parte del país, hay aquí una disputa muy especial por parte de su persona, Partido Socialista, y su rival en este caso, el personaje mítico de la política porteña, legendario diría yo, Hernán Pinto Miranda que reaparece. ¿Cómo evalúa Paula esta etapa de la campaña en la que está inserta como candidata? Bueno, como tú decías, ya entrando de lleno en tierra derecha en la campaña con mucha fuerza, mes de febrero y mes de marzo van a ser de muy intenso, un trabajo muy intenso en la campaña, aun cuando algunos piensen que mes de febrero es más relajado porque de vacaciones, bueno, para nosotros no. Vamos a estar con un trabajo con mucha intensidad y todos los días con muchas reuniones, con vecinos, vecinas, muchas actividades, de tal modo que tengamos dos tareas por cumplir. Por un lado que se puedan difundir las primarias, porque tú sabes que muchas personas, mayoritariamente, no se sabe que hay primarias o no se sabe de qué se trata, qué se decide allí, por lo tanto hay una labor de educación, súper importante que hacer porque en la medida que la gente más sepa, más conciencia tenga, en mayor medida va a poder ejercer su derecho democrático y de verdad. Bueno, y al mismo tiempo, con toda la fuerza, el entusiasmo, estoy haciendo la campaña claramente para que en esas primarias gane yo. Ganar esta propuesta, esta propuesta que tenemos para Valparaíso, donde nuestro mensaje principal es Valparaíso te quiero limpio, y lo queremos limpio tanto de todo lo que la ciudad espera, respecto a embellecer la ciudad, terminar con la basura, con mayor participación de los vecinos en su responsabilidad por la limpieza de la ciudad, pero también, también tiene un sentido en limpiar de malas prácticas. Queremos a un Valparaíso limpio, transparente, sano, y también tiene que ver eso con la práctica política. Hernán Pinto, ¿es sinónimo de la no limpieza en la práctica política, Paula? Mira, yo he preferido justamente en la campaña referirme a nuestras propuestas, a cómo queremos Valparaíso, porque creo que es el momento de pensar en el futuro, lo que sí te puedo decir es que creo que mi contrincante representa más el pasado, él fue alcalde ya por varios periodos, su último periodo no lo terminó, y lamentablemente cuando dejó de la alcaldía, ya esta situación financiera municipal era bien dramática, nos dejó en una situación la cual hoy día todavía no nos recuperamos, financieramente. Entonces creo que no es posible ocultar situaciones o no mencionar situaciones que son para todos conocidas y que además son experiencias que no queremos volver a repetir en la ciudad. Es más, tenemos que poner toda la energía, los conocimientos, el trabajo de todos para que Valparaíso pueda salir adelante y poder superar esta tremenda crisis financiera en la que nos encontramos. Entonces, de eso se trata, se trata de juntar muchas voluntades. Mi candidatura ahora para ir a las primarias del primero de abril, para ganar las primarias del primero de abril, es justamente para representar a toda la oposición ampliamente y a todas las personas que se sientan interpretadas en un proyecto de futuro, para hacer las cosas de manera diferente, para construir en distintos ámbitos, para desarrollar más nuestra economía, tanto respecto al puerto, tanto respecto al turismo, al comercio, de tal modo que podamos tener mejores ingresos para la ciudad. Eso por un lado, pero también hacer las cosas distintas, tener un trabajo más eficiente, hacerlo más transparente, y con mucha, mucha participación ciudadana, de tal modo que las personas, los vecinos, puedan controlar también el ejercicio del municipio y de los organismos públicos. Paula Quintana, aquí en el Twitter Café, nos llegan antecedentes, la gente nos cuenta sus opiniones, y el panorama es el siguiente. A nivel de la democracia cristiana, en las internas, surgía una opción renovadora, como era Fernando Olmedo, representante de una corriente más nueva, tal vez, dentro de la política, y fue internamente, dentro de la DC, derrotado en forma aplastante por Hernán Pinto. Ahora queda este enfrentamiento entre usted, Paula Quintana, y Hernán Pinto, donde hay, por supuesto, también este tema de lo que representa Hernán Pinto en los cerros, lo que lo quiere mucha gente, lo que lo conocen tanto los porteños, y está usted, que se señala que aún no es muy conocida, que no se ha difundido mucho su figura, estratégicamente, Paula. ¿Cómo se le gana a esta figura de Hernán Pinto, que es tan significativo dentro del quehacer político de Alparaiso? Bueno, porque yo creo que tiene mucho de mito lo que tú estás diciendo. O sea, creo que en los cerros, esto de que se ha dicho, Hernán Pinto tiene un arrastre en los cerros, qué sé yo, mira, te digo que fundamentalmente eso lo dice la clase política. Creo que hay un mito que quedó instalado en la clase política, por eso mismo es que, finalmente, ese Hernán Pinto candidato de la democracia cristiana, yo creo que es el momento de la ciudadanía, no es el momento de las pequeñas élites, que lo son por naturaleza, políticas, que creo que ya es el momento de abrirse y que la gente decía. Y te digo que yo estoy en los cerros hace, bueno, estoy haciendo campaña hace mucho tiempo, y Valparaíso es los cerros. Entonces, ¿quién conoce Valparaíso? Es poco acertado decir quién es de los cerros. No, porque Valparaíso es los cerros, aquí la mayoría de la población vive en los cerros, y tiene su dinámica la ciudad en los cerros. Entonces, te digo que también hay que preocuparse la gente del plan. O sea, todos los vecinos que están en el sector de Almendral, que viven muchos problemas también, como los decíamos, la basura, los problemas del comercio, bueno, hay que preocuparse integralmente de la ciudad. Pero esto de que Hernán Pinto tiene ese rastre, como decías tú, yo creo que es un mito y lo he podido comprobar. ¿Por qué? Porque también ha quedado demostrado, como fueron las elecciones primarias de la democracia cristiana, donde tampoco hubo una amplia votación, es cierto que Fernando Olmeo sacó una votación mucho más pequeña en comparación a Hernán Pinto, pero en esa elección votó poca gente, no votó mucha gente. ¿Cuánto? Es como el 0,6% del total del padrón electoral. Entonces, yo creo que se ha tratado de mantener, levantar una figura que dista mucho de la realidad. Y justamente porque está basada en el pasado, cuando una persona estuvo 14 años como alcalde, obviamente va a ser conocida. Mi figura, claro, yo he ejercido cargo público durante mucho tiempo, pero lo ejercí de manera súper responsable, cumpliendo funciones políticas, pero también muy técnicas, sin estar en un ministerio que era como tan brillante, de aparición pública, pero sí con un trabajo súper responsable. Te digo que mi plan estuvo a cargo de coordinar toda la red de protección social, que fue el corazón del gobierno de la presidenta Bachelet, y tenemos ahí resultados súper concretos. Paula Quintana, hay ahí un tema que ha salido a la palestra, que es la participación del PC. El PC, a través de su candidato Iván Buscovich, definitivamente ya está señalando que si gana Hernán Pinto, ellos no le van a dar su apoyo, y se la están jugando por completo, por la figura suya. Paula Quintana, hay un tema aquí nacional. Recordemos que Iván Buscovich, en la última elección, sacó más del 7% de los votos. ¿Puede ser determinante el rol del Juntos Podemos en esta elección, Paula? Mira, la votación del Partido Comunista claramente es muy importante, pero también es muy importante lo que propone el Partido Comunista, y ahí yo creo que tenemos mucha convergencia. Y lo importante creo que es justamente trabajar las propuestas, que se va a hacer en Valparaíso. Y si tenemos muchos aspectos en común, si estamos de acuerdo en eso, bien, tenemos que seguir adelante. Yo creo que Iván Buscovich es un... no solamente él es un gran candidato, sino que la opción del Partido Comunista es una opción muy legítima. Voy a participar mañana, de hecho, en el lanzamiento de su... en la proclamación de su candidatura, ¿no? Fui invitada, le agradezco mucho. Agradezco mucho la disposición que ha tenido del Partido Comunista, la valoro, además, la franqueza y la valentía que nuevamente han demostrado. Y creo que, bueno, que hay que desarrollar un trabajo en conjunto que va a ir en pos claramente del desarrollo de la ciudad. Paula Quintana, gracias por haber estado acá estos minutos en el Twitter Café Noticias y por supuesto que la volveremos a tener como invitada en el desarrollo de esta intensa y muy interesante campaña electoral aquí en Valparaíso. Primero por las primarias de la concertación y luego para ver, en definitiva, quién va a correr hacia el sillón alcaldicio si se reelegirá el alcalde Castro o si habrá alguna alternancia ahí en el poder del sillón municipal porteño. Gracias, Paula. Muchas gracias y permíteme terminar con un llamado a todas las personas, a todos los vecinos y vecinas a que se informen y que concurran a votar el primero de abril a las primarias. y con ello invitarlos a elegir a la primera mujer alcaldesa del Paraíso. Gracias, Paula Quintana. Faltan 12 minutos para las 9 de la mañana.